¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de mitos y realidades, porque me parece que es muy importante que la gente tenga información. Información práctica, preguntas muy concisas, respuestas muy concisas. Entonces, el testamento, como ya sabemos, a grosso modo, es la disposición revocable, libre, personalísima, que una persona puede hacer respecto de su patrimonio para después de su muerte. En algunas ocasiones se preguntarán, ¿qué puedo poner en un testamento? Bueno, bienes presentes y bienes futuros. Ahí surge un mito. Si yo no soy dueño de algo, ¿lo puedo poner en mi testamento? Sí, claro que sí. Recordemos que el testamento opera en el momento en que yo muero. Todo lo que suceda antes es completamente cambiante. Mucha gente me dice, es que tengo una casa que saqué con un crédito. No he terminado de pagar el crédito. Luego entonces, no soy dueño de la casa, no la puedo poner en mi testamento, no puedo disponer. Ese es un mito. En un crédito, cuando tú adquieres, eres dueño de la propiedad, aunque exista un gravamen que sirva para responder de ese adeudo. Pero la cosa es tuya. Puedes hacer el testamento. La disposición vale en qué momento, muchas personas lo piensan y sobre todo los hijos, es que mi papá ya me dejó esta casa en el testamento. Ya es mía. Sienten que ya es de su propiedad, que pueden disponer. Falso, ese es otro mito. Las disposiciones que yo hago y que pongo en el testamento, como ya lo dije hace rato, no son eficaces ni válidas hasta en tanto el momento de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo pongo, a quien yo beneficio, pues realmente es una expectativa que se va a formalizar en ese momento de mi fallecimiento. Otro mito, si yo vendo una de mis propiedades que originalmente estaba designada o destinada para alguien en mi testamento, ¿tengo que modificarlo? No necesariamente. Recordemos que el patrimonio sigue siendo propiedad del testador y puede venderlo, puede tonarlo, puede hipotecarlo. Si yo, como testador, transmito esa casa ya no es mía, no importa. En el momento en que yo muera, esa disposición se tiene por no puesta. Es decir, no puede venir alguien a quien yo haya beneficiado con esa casa que quise vender antes de morir para decir, era mía, porque el testamento así lo dijo. No, recordemos que esto es libre. Ese es otro mito. ¿Cuál es la realidad en los testamentos? Bueno, la realidad es que es una herramienta súper útil y muy poderosa justamente para hacer estas disposiciones. Nos permite sembrar hacia el futuro y evitar problemas respecto de las personas que queremos beneficiar. ¿Cuántas veces hemos visto testamentos que en lugar de dejar cosas claras, aún con el afán de beneficiar, lo único que hacemos es sembrar problemas? Una casa para cinco personas, un departamento para mis seis hijos, incluso meto a los nietos. ¿Qué estoy haciendo? ¿No sería quizá mejor como un acto de amor, como un acto de solidaridad? Pensar que sería más práctico que la casa, en lugar de que se la repartan, porque a veces no se puede, se venda y lo que se repartan sea dinero. Esa es otra posibilidad. En cualquier caso, esta libertad que nosotros tenemos de hacer, de quitar, incluso de revocar, es lo que no debemos perder de vista. ¿Un testamento que hago en el extranjero vale? Por supuesto que vale. Y siempre se recomienda que las personas que están fuera del país acudan a una representación consular de México, la embajada, al consulado, porque esas autoridades administrativas tienen fe pública para ciertos actos. Entonces, un testamento que se hace en Chicago, un testamento que se hace en París, en la representación consular mexicana es como si se hiciera con un notario público de la Ciudad de México. Se da un aviso. Otro punto importante, y parece un poco de risa, ¿el testamento va a agilizar mi partida? Si yo hago el testamento, ¿es de mala suerte? ¿es de mal agüero? Si lo hago, ¿es que me voy a morir? Pues, esa es una realidad. Efectivamente, todos vamos hacia allá, pero no necesariamente nos lo va a agilizar. Quizás sería al revés. El tener una tranquilidad, el tener una claridad de la forma en que dispongo de esos bienes o derechos, creo que me puede dar esa estabilidad, que además transmito con los demás. Otro mito para finalizar esta cápsula. ¿Un testamento vale porque yo lo escriba? ¿Un testamento vale porque en mi lecho de muerte ponga una huella? ¿O porque ya, estando en el otro mundo, alguien tome mi mano y mi pulgar lo selle en alguna hoja frente a testigos? No vale. La ley dice cuáles son las formalidades y solemnidades para que un testamento sea efectivamente válido, justamente para evitar este tipo de abusos. Entonces, nunca es tarde y septiembre es un buen momento. Hay programas, hay descuentos y es un buen pretexto simplemente para dejar esas cosas claras hacia el futuro. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.